De semana nuevamente fue cerrado un tramo de la avenida Quito a la altura de la avenida Río Lelia, pues la última semana de agosto también fue inhabilitada, lo que generó inconvenientes a los administradores de los locales comerciales ubicados en este sector de la ciudad de Santo Domingo. Las ventas caen en ese tiempo en que se cierra la avenida, señalaron. En realidad un 75% se muere, porque gente no pasa, cierran las calles, hay veces en la noche la gente puede venir con sus vehículos a comer, pero en realidad es muerta, la calle se vuelve muerta, nosotros mejor cerramos rápido porque no hay ventas. Esto se da a pesar de que les ofrecieron no tomar nuevamente estas medidas en el lugar, aseguraron los representantes de los negocios en este sitio, por eso expresaron su malestar a las autoridades. Últimamente la gente se ha como que esparcido, como que cierran las vías y ya pues obviamente la gente no tiene nada que pasar por acá, y pues eso nos afecta mucho porque acá estuvimos todos, la idea es pues que haya buen comercio, pase bastante gente. El cierre de la avenida es por varias horas y se da en horario en que más se registran actividades, afirmaron los administradores de los locales comerciales. Fue tipo 8 de la noche, cerraron las calles y ya la gente no estaba transitando, entonces nos quedamos vacíos los locales, tipo 9 y media, si 9 y media que yo me fui, todavía se habían cerrado las calles. Ellos esperan que esto se resuelva lo más pronto posible para no ser perjudicados, además indicaron que estas restricciones no son socializadas en el sector. Los cobradores de las zonas azules también señalaron que esto les termina perjudicando a sus labores. ¡Gracias!